... Nos mantenemos permanentemente informados en Televisión Pública Noticias y la Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Economía y el propio FMI anunciaron que se alcanzó este acuerdo técnico en el cual se fijaron objetivos y parámetros centrales que serán la base del entendimiento. Desde el staff técnico del Fondo Monetario informaron que el acuerdo busca consolidar el orden fiscal, fortalecer las reservas, reconocer el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país. El entendimiento comprende el programa de desembolsos para la Argentina en el segundo semestre y que el Staff Level Agreement sea oficializado el miércoles o jueves de esta semana. Desde el Palacio de Hacienda subrayaron el fuerte respaldo, el involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para empujar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, como veíamos, lo confirmó a través de las redes sociales. Señaló el fondo, los equipos del Ministerio de Economía y el Banco Central de la Argentina y el staff del FMI han finalizado los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión. Agregó que se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. También el Fondo Monetario informó que dicho acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas, reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Este y todos los temas los ampliaremos en el noticiero del domingo de 20.45 a 21.30 con el deporte, el espectáculo y todo lo que ocurra en las elecciones en Córdoba. Los esperamos.